Soy Natalia Barbero y me hice un tratamiento en Clínicas Dorsia Sanadud. Yo vine aquí para buscar la eliminación de la celulitis. Antes había probado otros tratamientos que no me habían dado resultado. Intenté probar otra cosa, me hicieron el diagnóstico y me recomendaron este tratamiento. Esta vez me hice carbociterapia, mesoterapia y presoterapia. La carbociterapia es verdad que duele un poquito, son pinchados, pero se aguanta. La mesoterapia también. Y después la presoterapia es la parte que uno se relaja, es la parte del drenaje y está muy bien. Esa es la relajación, digamos. Y este tratamiento fue el que mejor resultado me ha dado. Yo lo que recomiendo es que estar muy relajado para no sentir el dolor. En el momento no vi tantos resultados, pero después de la semana de terminar el tratamiento, sí noté una mejoría en la reducción de la celulitis y en el volumen. Me he hecho unas 20 sesiones y después que terminé las 20, pues empecé a ver mejores resultados. Ha sido una ayuda para mí buscar un medio que me permitiera compaginar con el ejercicio, la alimentación, algo que no podía quitarlo con eso mismo. En las clínicas de Orcia la había escuchado por muchos sitios y creía que podía encontrar la solución a mi problema. Entonces, pues decidí probar, me hicieron el diagnóstico y confié en eso y me fue muy bien. Volvería a elegir clínicas de Orcia porque estoy muy contenta.